papi tú estás para mí claro estoy puesto para ti echamos otro polvo vamos a darle sin condón para que el bicho no se me baje le mete si te lo meto caro y ahora yo me tengo que ir que tengo que sacar un nuevo tema para mí pero en un rato vuelvo y dale para mí porque era tarde para un hombre y no me da coro no puede seguir así papi te pasa algo también un hombre y necesito pero si es con la misma esa eso lo que quiero papi un break pero te quiero aquí a las cinco pero qué es lo que tú necesitas tú no vienes aquí para frontear yo tengo aquí siempre lo que tú quieras esta mañana te voy a pagar el cabrón yo confío yo confío estamos vivos para que grande ese cabrón voy a saludar a las baby que me queda el camino para casa papi que ya estoy de verdad cabrón pero tú lo estabas buscando perro puñata porque cada uno está haciendo cabrón yo hago lo que me sale de los huevos tú estás en otro mundo cabrón cabrón yo busqué a las cinco a las cinco te voy a meter un culetazo cabrón no se preocupe cabrón que le va a sacar a ti ahora los temitas vengo al infierno ya cabrón papi yo te lo puedo explicar cállate el bichaje de la puta me hago a ti y poner a ti cogeme cogeme cabrón no lo coge yo voy pa allá cabrón te he preparado los fules voy a matar voy a matar a mí cabrón cabrón pero qué carajo fue lo que pasó a mí a mí solo tú podías venderme perro se van a caer yo te aseguro que se van a caer cabrón cabrón que me vas al perro ahora estamos puros de hilo cabrón 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 no te voy a dejar lo diste bien cabrón 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 le quedaba un poco perco por aquí pero espera quién me va a vender perco a mí ahora ya sé voy a ir a un concierto del Nicky Nicky mi brother seguro que ahí me pueden ayudar tengo una bellaquera y quiero que me coberen perdón maní esto es la 52 ah vale a la pista vale ¿sois a los cuatro no? sí vale ¿lo llevas tú? señal luego buscamos algún pasadizo y hacemos como que nos hemos colado sabes igual no acabo de quedar de puta madre que guapo lo tienen personalizado we sind center ¿por qué me río? mira sé oye necesito perco yo tendré algo por ahí que no me aguanto más mira Nicky brother yo sé que puedo conseguirte algo sí dime dónde tú lo tienes aquí por aquí lo tengo todo guardado maní cabrón necesito a alguien que tenga perco de verdad un tío chungo por casualidad disculpe no no tendrá un poco de perco no bajo por favor sí tengo ¿qué quiero? ¿cuánto? un cobrado me sobró el cincho cuando vino el auto no 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 sé ni qué me ha dado ahora papi necesito algo que te haya bien fuerte cabrón fuerte algo muy fuerte algo fuerte algo fuerte lo necesito bueno aquí estamos en el concierto de rex y vine gracias hermano ¿me agiste la cuenta de verdad? no pero tengo el ticket aquí se gastó 100 dólares ¿cuánto fue? encima me timaron eso lo dije en mi vídeo pero me timaron ¿el light es el mío? el tuyo va en Miami por la cara te cobran la propina aparte porque los españoles como no de jabón propina pues ellos te hacen que la pongas a porte y se ponen 18% entonces yo dejé el 18% que puse por la cara más el 18% que puse yo a la o sea puse dos veces propina pero eso es por desconocimiento tuyo bueno si vais cuidado con las propinas si vais a Miami solo tened eso cuidado con las propinas si vais a Miami invitadme hermano mi brother una puñata cabrón ya me lo creo es Jorge Ramón güey no te desesperes que esta noche yo te robaré no te desesperes que esta noche yo te robaré no vas tu vida ayer y no vas a que repagar dice viene, 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 viene tu mamita aquí tú no te quieres tu te vas a darón no te desesperes que esta noche yo te robaré tú tranquila que te robaré tú quieres no sé qué mierda no, ii narra la puerta puta puñeta te la traje divau vamos vas va vamos Jamie dame pelco cuéntale una poscarilla para mí dura será que me deja un poquito pelco me voy a buscar ¡Esto es percozante! 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 Hay que pagar que tu tiempo va a querer Y dice así Cuando yo escribí esta canción Escribí en el barrio Cuando yo vivía con Darillaki Yo me estaba bañando Y se me ocurrió la rima más loca del mundo Y hasta hoy en día Todos los cantantes usan esas rimas para sus canciones Yo no creo que ustedes se llaman de lo que estoy hablando Yo tenía 17 años que escribí esta baila Hoy tengo 40 años y todavía estoy bueno Y dice así Yo quiero la copia completa Yo quiero la copia completa Yo quiero la copia completa Muchísimas gracias mi gente Con flow, siempre con flow Y con respeto Mano, no tendrás perco por ahí Mano, perco, perco Muchísimas gracias mi gente Yo quiero la copia completa Yo toman bien a la pereza Yo quiero la copia completa 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 ¡Uno, 1 y yo puto! ¡Gracias!